chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús exorcismo para alejar de la casa espíritus sombras demonios y presencias bendito padre celestial vengo a ti en busca de tu compañía y de tu poderosa protección vengo a ti en busca de tu luz que tu luz me ilumine cada uno de mis pasos no me dejes no me desampares ni de noche ni de día bendito mi padre celestial cúbreme con tu luz ahora protégeme de cualquier mala influencia espiritual protégeme del espíritu que me acecha líbrame de los muertos intranquilos aparta de mis caminos a cualquier sombra demoníaca aleja de mi vida ahora cualquier espíritu errante ahuyenta a cualquier entidad oscurecida que sólo busque mi mal protégeme con tu manto poderoso de cualquier espíritu ruin y traidor que sólo busca alimentarse de mí y de los míos apártalos para siempre ahora que huyan despavoridos ante tu presencia por la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo amén hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está quiero que prepares ahora por favor busca una velita blanca que quiero que la encienda durante la oración si tienes una varilla también de incienso quiero que la enciendas ahora la vela la vas a apagar al acabar la oración la varilla la vas a dejar que se acabe si no tienes una varilla de incienso vas a utilizar incienso del de la iglesia del de pepitas quiero que lo pongas a quemar ahora y vas a preparar ahora por favor un vaso con agua potable o una botellita y quiero que en este momento le eches un poquito de sal de cocina échale la sal de la cocina ahora yo te mezclo agua y sal en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén y esta agua la vas a ir bebiendo durante cada vez que yo te diga quiero que bebas ahora un traquito de esa agua que está desorcizada yo te desorcizo agua y sal ahora en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén quiero simplemente que tomes ese poquito de agua ok y también quiero que tengas un poquito de aceite de oliva o aceite bendecido o exorcizado o el que tengas porque vamos a hacer una unción durante la oración para alejar estos espíritus estas sombras estos demonios que persiguen Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios mío perdona a esta alma que está vagando por las tinieblas de la ignorancia Padre mío ilumina el sendero de la de la ignorancia Padre mío ilumina el sendero que ha de seguir el alma como divisa hermano que estás perdiendo el tiempo oye mi voz que te dicta para beneficio de tu progreso hermano que irrabias mi materia en este momento en el nombre de Jesús todas las espíritus perdidas almas cerrantes sombras las envío ahora a la luz de Dios ahora Dios mío dale a este hermano un átomo de comprensión para que su espíritu reciba una lección tenga el aprendizaje si son espíritus malignos pido ahora que se vayan en el nombre de Jesús de esta persona que la dejes en paz ahora 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 fuera 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 quiero que en este momento tomes un vasito con agua por favor un traguito de esa agua que tienes allí que está deshorizada luego quiero que te persines tres veces persínate tres veces con tu mano derecha uno dos y tres y en este momento vas a coger lo que son la el aceite quiero que cojas el aceite y vas a mojar el dedo pulgar el dedo gordo de la mano derecha con un poquito de aceite el que tienes ahí exorrizado bendecido o del que tengas y te vas a hacer ahora una cruz en la coronilla de la cabeza yo te sello con este aceite bendito exorrizado en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén ahora una cruz en la frente con ese aceite el dedo untado de aceite ahora una cruz en el pecho ahora una cruz en la otra palma de la mano en la otra palma de la mano que tú tengas tengas vas a hacer la cruz muy bien chíbararabara sarabara alabanza ahora en este momento yo quiero que tú frotes tus manos ya están untadas de aceite quiero que las frotes quiero que las soples ahora sopla un poquito otra vez quiero que las frotes frota las frota las que suenes está sonando quiero que las frotes y ahora quiero que te pongas esas manos en tu cabeza ahora que haya contacto con tu cabeza ojos cerrados yo voy a orar alabaracharabara alabanza alabara también tú ora por ti mismo declara que estás bendecido fuerte que estás inmune que todos los espíritus sombras que te han perseguido se van ahora ora mentalmente tú mismo chivararabara sarabara alabanza en el nombre de Jesús por la sangre de Jesús yo expulso de ti ahora todo lo que pueda haber de negatividad todo lo que pueda haber de sombras que te persiguen de espíritus de demonios que te atormentan los mando a la luz de Dios para que nunca más regresen ahora ahora sombras sombras demonios espíritus perdidos errantes se van ahora a la luz de Dios ahora por la sangre de Jesús ahora se van hecho está hecho está hecho está puedes retirar tus manos de la cabeza abrir tus ojos y quiero que bebas otra vez por favor un traguito de esa agua bebe un traguito de esa agua chivararabara sarabara alabanza San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio reprímalo Dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha concedido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas yo lo creo en fe hecho está que todo está hecho por la sangre de Jesús todo está hecho oración de sello personal quiero que me digas cuando yo te diga di tu nombre quiero que me digas tu nombre completo para sellarte ya verás que se estás liberando limpiando de ese espíritu que te persigue de esa sombra que te puede estar molestando en sueños en pesadillas o tocándote o la puedes oler o la puedes ver vamos a sellarnos ahora quiero que digas tu nombre ahora completo en el nombre de Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor mi consciente inconsciente subconsciente sello mi razón mi corazón mis sentimientos mis emociones mis sentidos mi ser físico mi ser biológico mi ser psicológico mi ser material mi ser espiritual todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que puedo todo lo que sé y todo lo que amo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor ahora quiero que digas tu nombre completo ahora sello mi pasado mi presente mi futuro mis planes mis proyectos mis sueños mis ilusiones mis viajes mis enfermedades sello y protejo todo mi ser mi familia mis posesiones mi árbol genealógico todo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño yo quiero que digas ahora tu nombre completo me escondo en la llaga del costado herido de Jesús me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María gracias hecho está hecho está hecho está hecho está hecho está Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ahora quiero que te percines tú mismo tres veces una dos y tres y luego quiero que bebas un vaso con agua un traguito del agua que tienes que está allí exorcizada Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hecho está hecho está todo lo que ha salido todas esas sombras estos espíritus todas esas maldiciones brujerías hechicerías de sombras que me han enviado las mando a la luz de Dios para que nunca más regresen a mi vida a mi negocio a mi casa a mis antepasados y a mi futura generaciones lo creo en fe en el nombre de Jesús por las llagas de Jesús hecho está hecho está hecho está recuerda que la fe activa el poder de Dios que eres una persona valiosa talentosa y que nada ni nadie puede hacerte daño yo te digo mi querido hermano pueden haber personas si las hay personas malvadas envidiosas habladoras y que envían espíritus sombras demonios presencias o también puede ser que donde vayas ha pasado algo en esa casa o porque tú has ido a consultar brujas brujos o te gusta ir donde los hechiceros todo eso abre puertas y puede que algún espíritu presencia o demonio te siga por eso también hay almas que están perdidas gente que murió y no sabe que está muerta y anda por ahí entonces hay que alejar todos los espíritus porque el mundo de los espíritus es muy diferente al mundo de los vivos así que adelante en el nombre de Jesús que todo se mueva mire yo te digo mi querido hermano busca Jesús busca Jesús no tienes que estar buscando por allá en esos en esos lugares en esos rotos por allá en esos en esos antros en esos nidos buscando lo que no se te ha perdido consultando brujas hechiceros donde hay vicio donde hay invocación de maldad con gente malvada gente que anda en cosas ilegales todo eso hay que retirarlo en el nombre de Jesús tú trabaja crea proyectos un emprendimiento adelante el Señor te quiere prosperar el Señor quiere prosperarnos y bendecirnos yo creo que tenemos todos los talentos tú eres talentoso talentosa en el nombre de Jesús bueno ya para finalizar te voy a dar unas afirmaciones de fe simplemente quiero que me digas que sí a cada afirmación porque voy a pedir que eso se integre en tu ADN tu cabeza tus músculos tus huesos todo eso te va a integrar y te vas a sentir mejor recuerda hablar positivo nada que negatividad que soy malo que no sirvo no tampoco le digas a tu esposa eso a tu esposo a tus hijos tampoco le digas a nadie dile que es valioso bendecido talentoso que Dios lo quiere prosperar que tiene fe que está sano declara si tienes pensamiento negativo profetizas tu futuro de modo negativo así que quiero que me digas que sí porque te voy a dar afirmaciones de fe quiero que me digas que sí en voz alta me das permiso de enseñarte que eres un ser espiritual que desarrollas tu espiritualidad que te vuelves cada día más espiritual que Dios eleva tu espíritu hacia ti que tienes espiritualidad y que puedes trascender responde sí que tienes confianza me das permiso de enseñarte que nunca pierdes la confianza que Dios te da confianza que llevas la esperanza a todos los rincones que conviertes cualquier momento de dificultad en esperanza en gozo y en un aprendizaje que tu mente está llena de esperanza respóndeme sí que eres una persona que se empodera más que está preparada para empoderarse para crecer para ascender siempre que Dios te hace crecer y empoderarte siempre que creces eres una persona poderosa en tu fe que puedes crear milagros en el nombre de Jesús que estás preparada para eso que mereces la abundancia la alegría sí que entiendes y elevas tu alma hacia lo divino que entiendes lo divino que oras que sabes orar que se sientes te sientes especial en la oración que Jesús te toca que Jesús te abraza que Jesús te ama que hay una chispa divina también en ti en el nombre de Jesús respóndeme sí que eres merecedor de todo que vives tu vida sin culpa sin complejo sin remordimientos sin miedo que mereces lo mejor que Dios te lleva a lugares circunstancias que nunca habías soñado que el triunfo y la bendición te persigue sí creador del universo yo pido solicito ahora que cada afirmación de fe se integre en el ADN de las personas que me están escuchando en todo el mundo para su mayor y más alto bien se integre en sus cabellos órganos corazón células neuronas todo todo sus palabras pensamientos están impregnados de esta palabra de fe hecho está hecho está hecho está hecho está quiero que bebas por última vez un traguito de agua de la que tienes allí exorcizada y se recomienda realizar esta oración durante 21 días para que tenga efecto así que recuerda que hay grandes milagros para ti la fe activa el poder de Dios todo es posible si crees te quiero muchísimo y recuerda que Dios te quiere llevar más alto circunstancias nuevas chalón un abrazo de luz para ti recuerda que puedes contactar con el padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote arroba gmail.com si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas si deseas ser próspero y abundante si tienes depresión y ansiedad y no mejoras el padre Camilo te puede ayudar con terapia si tu vida no tiene un propósito si buscas un milagro si buscas ser feliz si te sientes triste si estás pasando problemas en tu matrimonio si estás enfermo si has sufrido ataque por parte de brujos hechiceros magos negros y has visto tu salud y economía afectada el padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino recuerda que el padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe que es utilizado en proceso de sanación y liberación te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio contra hechicería y contra los envidiosos también distribuimos la cruz de San Benito patrono de los exorcistas elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén y por último tenemos el medallón gigante de San Benito hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios de ruina enfermedad envidias y maleficios el email del padre Camilo es camilosacerdote arroba gmail.com también puedes comprar libros del padre en internet en amazon de tu país recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús por las llagas de Jesús gracias hecho está hecho está hecho está amén conmigo 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 Gracias.